El PTA es un programa muy interesante. Nunca en Colombia se había hecho esto antes, de salir a las regiones. Se comparten prácticas docentes a profesores que llegan a zonas rurales y también a zonas urbanas, que si no estuviera todos a aprender, no las conocerían. Abrió las puertas del aula. Eso no había pasado en Colombia. Este programa tiene esa enorme virtud. Mientras la mayoría de programas envía a los profes a la universidad, este hace lo contrario. Lleva a la universidad, lleva al equipo de acompañamiento, lleva a los tutores a que acompañen a otros docentes en el aula. Hoy en día, cuando uno viaja a un colegio y ve a un tutor, un formador, cargando con orgullo ese chaleco, es evidente que cada uno lo carga con un placer y un honor de responsabilidad, sabiendo que son miles los maestros y líderes que estamos trabajando conjuntamente para mejorar la calidad de la educación del país. Hay regiones en las que lo único que llega es el PTA y tiene un enorme prestigio y goza de una gran credibilidad por parte de estas instituciones educativas a las que llega. Una de las cosas más valiosas del programa, creo yo, es que se ha evaluado desde que inicia y se toman decisiones en relación a los resultados de la evaluación y se repiensan el programa y hacen mejores prácticas docentes para los docentes y que tengamos estudiantes que aprendan mejor matemáticas y lenguaje. Uno llega a los colegios y los profes del colegio, el rector del colegio, los padres de familia, saben qué es el PTA, defienden el PTA, quieren el PTA. Es un par que entra al colegio a ayudarlo a mejorar y que como ellos sabe cuáles son los retos del día a día del aula. Con maestros mejor formados, con currículos más pertinentes, vamos a mantener la llama del interés que los niños traen. Y un niño motivado es un niño que aprende más. Por lo tanto, hay que tocar la variable del interés por el conocimiento como hace este programa. PTA. Yo me pongo el chaleco del PTA.